Yo, claro, como soy el perdido, ¿sabes? Yo aparezco y desaparezco a mi manera y cuando quiero. Pues te puedes hacer a la idea, ¿sabes? Para pillar granitos, porque tengo un montón de picos medio rotos. No me va a faltar granito. No, no, no se llama Cristian. ¿Por qué tienes un amigo que se fue a España o qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me pregunto, hostia, ¿y cómo es que sabes cosas, no? Claro, contigo he hablado yo de Argentina un montón. Y digo, no, porque es que tengo un amigo. ¿Sabes? Y entonces dio la casualidad. Dio la casualidad. Me muero. ¿Es que con frío? Daría mucho asusto, sí. Yo me reiría muchísimo cuando te va a ganar. Pero bueno, ¿cuándo visitas otro amigo? No. Nunca. O sea, ¿sabes que tengo canal? Sabes que estoy por aquí, pero ahora mismo de esto está trabajando. A muy mal, pregúntale a tu amigo. Oye, ¿tú hace poco fuiste a la boda de los padres de tu compañera de tu antiguo compañero? ¿De piso? ¿Y el suyo esquizofrénico azul? Oye, ¿cómo se supone racializamiento azul? Oye, ¿verdad? Oye, ¿de empieza a fuera de tus quartz? Sí, sí. Me quedé sin pico. 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 Y lo disfruta que flipas. O un día como el que hay en el juego, me flipa también. Porque me gusta la lluvia. Me quedé sin pico. 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 Vale, aquí está y 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